Hola, buenas tardes a todas esas mujeres lindas y bellas que tengo por ahí. Bueno, hoy voy a venir con una mascarilla donde yo hago para blanquear el cutie. A veces los ponemos al sol y nos salen manchitas en el cutie. Pero también lo que nosotros comemos y giremos, también nos pueden salir manchas en la cara oscura, en las manos, en los brazos. Por eso tenemos que cuidarnos muchísimo de lo que comemos. Porque cuando el cuerpo se pone muy ácido, pues nos salen todas esas manchitas. Entonces vamos a tratar esas manchitas con un cutie que le voy a dar en este videito a todas esas personas, suscriptores de mi canal. Y vamos a poner una cucharada de miel de café. Una cucharada de maicena. Una cucharada de miel orgánica. Y una cucharadita de vinagre orgánico. Vamos a ponernos una cucharadita. Y vamos a masajear, vamos a ponernos en el cutie. Para todas esas mujeres que tienen mancha en el cutie. Y lo vamos a dejar por 45 minutos. Y con una brochita lo ponemos con cuidado. Y lo dejamos reposar por 45 minutos. Retiramos con agua caliente. Con agua tibia un poquito. Y después con agua fría. ¿Ok? Así que yo pienso que yo siempre me he lavado la cara con agua fría. Y después me he lavado la cara con agüita caliente para que me abra los poros. Porque ahí me voy a poner el suero del día. Que es el retinor. Y me voy a poner mis cremas del día. Que es el protector solar. Y la crema que uso de día. Así que yo le aconsejo que se laven la carita. Primero con agua fría. Y después con agüita calientica. Porque así abrimos los poros. Y nos vamos a sentir mejor para agregar las cremas. Porque si usted se cierra los poros. Después esa crema que se está poniendo. No la vamos a introducir por los poros. Así que esto es un blanqueador de cutis muy bueno. Yo lo recomiendo. Todo esto yo me lo hago. Espero que les guste el videíto. A todas esas mujeres que me siguen en mi canal. Y que se suscriben. A mí quiero decirles. Que bueno. Muchas gracias a todas esas personas que se suscriben. Pero también tienen que compartir mis videos. Deben de compartir mis videos. Deben de darle un me gusta. Porque si no. No crezco. Tengo creo 1076. Y 1750 suscriptores. Y veo que muy poco avance en mis videos. No los comparten. No los no. Si no los comparten. No me están ayudando. Así que si les gusta. Compártelos. Si no. Bueno. No. Como digo yo. Yo cuando sigo un YouTube. Pues todos los videos que ella pone. Yo los comparto. Porque me gustan. Porque sé que son buenos. Así que. Todo lo que yo doy por aquí. Es bien bueno. Cuidado con la persona que sea alérgica. Al vinagre. O a la miel. Porque. Creo que a la miel no. Pero al vinagre sí. Entonces para que no sea tan intenso mi video. Porque hoy no me siento bien. Tengo mi gargantica. Que me duele bastante. Porque tengo grifes. Quiero decirles que estoy muy agradecida. De todas esas personas lindas y bellas. Que se suscriben en mi canal. Que Dios me los bendiga a todos. Como digamos. Suscríbanse en mi canal. Y compartan los videos. Y también. Quiero decirles que estoy muy agradecida de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.